Vale, hay que ir con cuidado, vamos, mira, tiene lava, vale, voy a dejarme que me queme, quémame, vamos, quémame, sí, sí, por favor, me encanta la lava, oh, oh, que dolor, vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos, vamos, yo creo que ahora se animará, vamos a poner las placas Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a una nueva trampa para Skyward, vale, estamos aquí en el mapa de Castle porque voy a hacer la trampa de un suscriptor, vale, me la vi mandado por Twitter Y la vi y me gustó bastante, vale, es con placas y bueno, manitas arriba, hay que llegar a 15.000 si queréis más, vale, bueno, el caso es que para hacer la trampa necesitamos pistones Por eso me he venido al mapa de Castle, aposta, espérate tú que voy a desactivarme el salto automático, que vengo de la versión 1.8 y se pone automáticamente esto, vale Bueno, manitas arriba, hay que llegar a 15.000 y cualquier tipo de trampa me la mandáis al hashtag de bboytrampa en Twitter, vale, yo ahí la veo y si veo que es fácil de hacer Y que la puedo hacer sin problema, la traigo al canal, siempre que llegamos a 15.000 manitas arriba, vale, entonces, bueno, para que el reto quede superado hay que matar a un jugador Porque si no, no me vale, o sea, necesito matar a alguien si o si, mira, si lo llego a saber, me hubiera metido con el kit de la espada tocha Porque fíjate, de armadura voy genial, vale, vamos a coger dos de piedra y me voy a hacer una espada, porque ya puedo tener armadura, pero como me metan un golpedazo fuerte me revientan, vale Vamos a hacernos una espada chula y, bueno, pues nada, vamos a ver si... uy, 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 hay alguien, hay alguien, lol, te he pillado, ven aquí, vale, esa espada la quiero yo Gracias por traérmela, pequeño, lol, lol, es que ni aposta, o sea, si antes lo digo, venga, venga, no, no, no huyas, vale, un saludo a tu mamá Vale, 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 lol, hay otro, no, 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 tapo, 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 tranquilos, o sea, que viene uno y viene todo el mundo Voy a zamparme una manzana, vamos a ver si lo consigo matar, ahora que voy tocho con la espada, se la voy a clavar hasta por el pecho Ven aquí, lol, vale, para abajo, no, cuidado, 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 venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, no, lol, mira, 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 vamos a hacerle el envolvente Vamos, toma, eso no se lo esperaba, eh, venga, pequeño, explota, 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 venga, un saludo a tu mamá Madre mía, tío, bueno, mira como tengo todo, ¿sabes? Es que me lo dejan todo hecho una porquería Voy a coger, voy a coger el arco y me lo voy a poner por aquí y, bueno, pues nada, o sea, si antes lo digo, la lava me la han traído, me va a venir muy bien la lava Porque la necesito para hacer el troleo, o sea que, vamos a ver, dios chavales, es que me lo dejan todo, madre mía Bueno, pues nada, eh, vámonos al castillo, mira, 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 lol, 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 soy legolas, tío Vale, vámonos al castillo de en medio, que me viene mejor, ¿vale? y voy a tratar de hacer esto ya porque quedan cuatro jugadores, ¿vale? A ver, voy a poner dos pistones aquí dentro de lo que es el castillo porque esto mola porque así no lo ven O sea que, os voy a decir cómo se ponen y, bueno, cuando pasen por encima de la madera va a saltar el pistón y se van a caer a la lava Espero, espero que salga así, es que no sé lo que va a pasar Entonces, quedan todavía tres, tengo que trolear como mínimo a uno, ¿eh? Vale, vamos a poner aquí dos pistones en horizontal y le ponemos madera encima Entonces, vamos a ver, madera, ¿vale? este espacio lo dejáis libre Y cuando pasen por aquí arriba, ¿vale? tapad por aquí porque si no el pistón a lo mejor se consigue salvar Pero si tapamos aquí, pues no, ¿vale? pues ya lo tendríamos Vamos a poner lava, que ya que la tengo, pues la voy a poner, que los podéis tirar al vacío Pero bueno, la lava la verdad es que es bastante troll, aunque se pueden salvar O sea que eso ya cada uno lo que vea ¿Vale? uno por aquí y otro por aquí Y ya lo tenemos, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es ir No, 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 tú, 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 no No, Dios chaval, tío, cómo me dejan todo, o sea Dios, es que prefiero que no vengan, ¿eh? Porque me dejan todo lleno de ítems Voy a quemarlos, aunque sea Madre mía la que me lían, ¿eh? A ver No quiero que vean nada, ¿vale? Pues nada, ya lo tenemos, ¿vale? voy a soltar No llego a soltar la lava ahí Bueno, da igual Vale, ya está Pues nada, ya lo tenemos, chicos Eh, vale, nosotros estaríamos aquí escondidos cuando venga el jugador Y Vamos a hacer unas placas Y ya tenemos todo listo, ¿vale? Tenemos que entrar nosotros antes de que venga el jugador y colocar las placas Entonces Eh, vale, lo tendríamos A ver, ¿dónde está? Vale, por ahí viene uno Vale, es el último jugador, ¿eh? O sea, vamos a trolear al último jugador de la partida Vale, a ver ¿Vienes o no? ¿Dónde está? A mí que no me troleen Estaba por ahí ¿Lol? A ver, a ver, a ver ¿Qué está haciendo, tío? O sea, si yo sé que estás ahí Vale, vale Míralo Claro Voy a ir yo ahí para que me tires, ¿sabes? No, 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 no Vale, vamos a esperar por aquí A ver Mira, 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 mira Tiene ganas de matarme, ¿eh? Eso es bueno Vale, voy a hacer como que me voy de la isla A ver si así Entra en razón A ver Vamos, dispárame Eso es Oh, qué dolor Oh, Dios mío, no Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos Que si no, no me da tiempo Tiene el puente hecho Se lo he hecho yo, ¿sabes? O sea, debería de venir Vamos a ver ¿Qué está haciendo, tío? Dios, pero ¿por qué shiftea? O sea, si sé que está ahí O sea, ¿para qué shiftea? Míralo Si no lo puedo matar O sea, tengo aquí un troleo preparado Es que no puede ser Vale, voy a hacer más placas Por si acaso, ¿eh? Que he visto lo visto No me fío yo De este tío, ¿eh? Tío, o sea Vamos a ver Tienes el puente hecho ¿Es que te lo voy a tener que hacer aquí en medio? ¿O qué pasa? Venga Vamos Lol Lol Tío, o sea Tenemos que tener cuidado Porque es el tío más pesado de Minecraft El número 2 O sea Y claro Tengo que colocar las placas entrando yo primero Madre mía, tío O sea ¿Dónde va? Yo no sé si es consciente De que lo podría haber tirado hace años Pero, o sea Tiene que venir Y le tenemos que poner la placa O sea Vale, creo que viene, ¿eh? Sí No Sí Vale Me la voy a poner la por si acaso Pero ¿Viene o no viene? Me está troleando, ¿eh? Es el tío más pesado de Minecraft Número 2 del canal O sea No es normal, tío O sea ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea Vamos a ver Pero tú eres consciente De que si fuera por mí Estarías Estarías ahora mismo ¿Vale? Pero es que no ves que llego Pequeño Que llego ya O sea Tío O sea Vamos a pelear O algo Pégame Vamos a ver Vamos Ahora sí No viene, ¿eh? Es el tío más pesado De Minecraft Número 2 del canal ¿Vale? Yo no sé ¿Qué hace? ¿Qué haces? Vamos a ver Si ahí lo podría tirar Al vacío ¿Es consciente de ello? O sea ¿Es consciente de que? O sea Si me da por Subir Y darle Un empuje Lo tiro Vale Ya está Pequeño Mira O sea Te empujo y te tiro Vale, vámonos Ahora sí No Nada Que no viene, tío Pero esto qué es Pequeños Que no ves que hago así Te mete un huevazo ¿Y te caes? Lol No Uf Casi lo tiro sin querer, tío O sea Vale Ahora sí Pero que no viene ¿Dónde está? Lol ¿Viene o no viene? No lo sé Es el tío más pesado De Minecraft número 2 O sea No es normal Yo no sé qué pretende ¿Vale? O sea Me lo voy a tener que cargar De verdad Venga pequeño Vamos Me va a tirar Es que al final me tira, eh Vale, hay que ir con cuidado Vamos Mira, tiene lava Vale Voy a dejarme que me queme Quémame Vamos Quémame Sí Sí, por favor Me encanta la lava Oh, oh, qué dolor Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos, vamos Yo creo que ahora se animará Vamos a poner las placas Y en cuanto venga Coloco Coloco Un bloque Y, y, y Sí que viene Lol Vamos Venga pequeño Venga Ala Un saludo a tu Lol ¿Qué ha pasado? Es hacker O sea ¿Dónde se ha quedado enganchado? ¿Pero esto qué es? Vale, 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 vale La enredadera esta me ha jodido, eh Pero mira O sea, tener cuidado con las enredaderas Que pueden ser muy troll Más que yo, eh Míralo Ahí, 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 ahí Un saludo a tu mamá Bueno, vaquitas Espero que os haya gustado La trampa del suscriptor Me las podéis mandar todas Al hashtag De vivo y trampa En Twitter, ¿vale? Ahí todo lo que queráis ponerme Lo veo Y si veo que está bien Y puedo hacerla Lo hago, ¿vale? Manitas arriba Y arriba os dejo El tío más pesado de Minecraft Número 1 del canal